El hijo y el esposo de Thais Pérez, la primera víctima fatal de antivirus en Buenos Aires, fueron internados en terapia intensiva por presentar síntomas compatibles con los de la enfermedad. Así lo informó Francisco Echarren, intendente de Castelli, el municipio del que era oriunda la mujer que falleció este fin de semana en La Plata. El jefe comunal explicó, trasladamos a Pablo, el esposo de Thais, y a un hijo a terapia intensiva en La Plata y Buenos Aires por presentar síntomas compatibles con los del antivirus. Además, explicó que, el fallecimiento de esa vecina puso en alarma a toda la comunidad. Cuando el marido y uno de los tres hijos de la mujer comenzaron con síntomas como vómitos, diarrea y fiebre, decidimos con el ministro de salud bonaerense trasladar al hombre al hospital San Martín de La Plata y al nene, que tiene tres años, al garraán de la ciudad de Buenos Aires, afirmó Echarren. Según el intendente, pudo confirmarse que la familia de Thais, estuvo expuesta al mismo foco infeccioso detectado en el galpón de un campo en el que Pablo trabaja como contratista rural, por lo que podrían estar infectados. Los resultados de los análisis de laboratorio que esclarecerán si se trata o no de antivirus estarán disponibles entre los próximos dos a cuatro días. Por último, el jefe comunal aseguró que desde el municipio trabajan, minuto a minuto, en conjunto con el Ministerio de Salud, e indicó que, ante cualquier síntoma, compatible con los de la enfermedad se debe acudir a un hospital. Además, informó que Defensa Civil prestará servicios para limpieza de terrenos en lugares sospechosos de estar infectados. Thais Pérez, hija de un médico y concejal de Castelli, falleció el sábado en una clínica privada en La Plata. La mujer de 34 años vivía en una estancia en una zona rural, donde contrajo el virus. El fallecimiento de Pérez como consecuencia del antivirus fue confirmado por el Instituto Nacional de Microbiología Dr. Malbran.